Chiquipol, gente la bola, pabloja nariz favor Tras nariz una salida para estar Pocashones, con las frutas y verduras ¡La buena salud Pardo! 1 a ver esas manos chiquitmón chiquitmón con agua y jabón Sin mi amor, sin mi amor, me enamoramos, me enamoramos A vivir con alegría, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Con quien deseamos, cumpleaños feliz Y ahora vamos a dar las gracias por algo En la compañía, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Con quien deseamos, cumpleaños feliz